Hola de nuevo, esta es la segunda parte del vídeo anterior de cómo repare la revés. Acordaros que la revés tenía una de las bobinas estropeada. Bueno, pues ya está reparada la revés. Me ha costado la reparación unos 15 euros o así, o quizás 16 euros, en fin, a 20 euros no llega, vaya. 15 eurillos. Me ha costado la reparación la revés. Una revés nueva, una revés china, una revés barata, una revés... muy económica. Las medidas son iguales que las de la otra. ¿Vale? Ahora dejaré en la descripción el modelo de la revés, por si os interesa, para que lo busquéis por Aliexpress o por Ebay o por donde queráis. ¿Vale? A ver... Ahora después la pondremos... La meteremos en el ordenador y va a decir... Madre mía como estoy. La meteremos en el amplificador y a ver cómo... Y a ver si responde como la otra o mejor. La otra era una revés americana. O sea, perdón, británica. Y esta es una revés, pues seguro que es chida. Esto de plástico, en fin. Bueno, pues es lo que hay. Tampoco... Para lo que me ha costado tampoco se puede pedir más. Pues nada. Vamos a instalarla y a ver... ¿Cómo suena? Bueno, pues ya estamos aquí metidos en final. ¿Vale? Esto es muy fácil, lo puede hacer cualquiera. Es una cosa muy sencilla. ¿Vale? Lo digo porque si alguna vez falla la revés, el 90% de las veces la vería es el propio tanque revés que se rompe un... Un pequeño transformador de estos. Que se puede medir con un... Con un movimetro. Y no resistencia entre ese y este. Se puede romper este o se puede romper este. Que se mediría resistencia entre este y este. Si no hay continuidad... Suele dar... Si está bien, suele darnos 30 ohmios o así. 30, 40 ohmios. ¿Vale? Y si está roto, pues... Dar resistencia infinita. ¿Vale? Lo dicho. Colocaremos el rojo con el rojo. Y el blanco... Con el negro. ¿Vale? Aquí tenemos la medida... Aquí tenemos los tornillos de la antigua revés. ¿Vale? La medida es la misma porque es del mismo tamaño. Coincide. Bueno, ya tenemos esto instalado aquí. Muy sencillo. Únicamente deciros que la rabel nueva lleva... Las conexiones invertidas. Entonces me ha obligado a poner esto del revés. Originalmente esto... Las conexiones estaban por este lado. Y ahora tengo que ponerlas por este lado porque los cables no me llegan. ¿Vale? Eso es porque... La conexión esta iba aquí y la esta iba aquí. Y me ha hecho... En fin, me ha obligado a... Hacerlo de esta manera que da igual. Los agujeros ya he visto que coinciden totalmente... En los mismos zócalos. ¿Vale? Vamos a escuchar a ver si ha mejorado o no. La revés esta en comparación de la antigua. Que la revés de Valvestay 80-80 es bastante mala. ¿Entiendes? Y de todos los marches de Valvestay de los años 90. Eran bastante malas las revés que traían. Vaya. Esto es una revés china. Vamos a ver qué resultada. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Música Música Lo que si me he dado cuenta es que esta reverb tiene muchos recorridos de reverb Si la pones a tope llega a ser cansina Yo la tengo a la mitad y es como mejor suena Música 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 Música